Hola amigues, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me apetece compartir con vosotros un juego que llevo mucho tiempo jugando y la verdad que me tiene súper enganchada, me gusta muchísimo, se llama Match Master. Te recomiendo que lo pruebes si aún no lo has hecho, aunque aquí vamos a ver cosas avanzadas porque tengo ya 11.000 trofeos. En esta última actualización también nos han metido un nuevo modo de juego que se llama Party, que vamos a empezar por él porque está súper chulo, ¿vale? Vamos a jugar con varias personas y como veis va a haber unos cristales que explotan todas las piezas que coinciden con su color. Además los booster ahora van a costar uno menos para activarlo, me viene súper bien. Y bueno, voy a jugar con Charles porque me encanta este pulpo que suelta así unas fichas de AC3 y fíjate la que lía, luego deja un montón de caballos por el tablero que te ayudan a conseguir ganar esta partida. Y como perks me voy a llevar a Mini Wand que va a explotar todas las fichas de un color y también la bomba delivery porque se pone una bomba en el centro, explota y la lía muchísimo, ¿vale? Así que vamos a quedar en top 1. Como veis Party es súper divertido, jugamos así con muchas personas, pero también os voy a enseñar los otros modos de juego que hay diarios. Ahí teníamos un extra move, aquí tenemos un cristalito al menos, madre mía, teníamos un extra move y lo he perdido porque me he ido corriendo al cristalito. Vale, tenemos a mi charles, vamos, ponte ahí todos los caballitos que a ver si quedáramos mejor en esta partida, mejor que antes porque no me he quedado del todo contenta, ¿eh? Bueno, ahí ponemos todas las cositas, estamos explotando muchas cosas, ya tenemos esto lleno otra vez, vamos a activarlo corriendo, vamos, es que al final se me quedaron hasta movimientos sin hacer antes, ¿eh? Qué mal eso, de verdad. Vale, pues no tengo mucha cosa que hacer por aquí, bueno, menos mal que tengo los caballos, que eso... es que, de verdad, o sea, este booster está rotísimo para este modo de juego, os lo prometo. Lo vuelvo a activar y es que él mismo se vuelve a activar solo porque como veis con los caballos es que consigue un montón de estrellas de las azules, ¿sabes? Está rotísimo. Y como veis con los pertes es que me los quedo para la siguiente ronda. Vamos segundos, aunque todavía queda un poco de tiempo, efectivamente me podían adelantar. Bueno, pues vamos a la última ronda, chicos. Ya estoy viendo aquí un movimiento extra amarillo. Vamos a darle y, bueno, espero que volvamos a adelantar. Es que no quiero quedar segunda otra vez, tío. Es que quiero quedar primera, pero es bastante complicado, la verdad. Las cosas como son... Bueno, vamos a activar ya cosas que hay en el medio. Hay un cristal y algunas fichas guapas, así que activamos la bomba y listo. Vale, creo que ya también vamos a activar lo otro, aunque tengo otro... Vale, 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 ¿no? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Vale, voy a activar esto. Sí que me gustaría poder elegir el color que se activa en vez de que sea como al azar, ¿no? Me gustaría poder elegirlo a mí, pero bueno, está bastante bien. Bueno, ahí tenemos un movimiento extra. Madre mía, aquí hay dos cristalitos. Que no veas esto. Vale, vamos a poner los caballitos aquí a tope. Y creo que ya podemos conseguir a mi Charles. Dios, 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 cuántos cristalitos. Venga, por favor, tenemos que adelantar al primero como sea. Venga, dale, dale, corriendo a mi pulpito que la lía muchísimo, ¿eh? De verdad, o sea, os recomiendo muchísimo que se guste porque está muy roto. Mira, he creado una bomba en este extra move. Se me acaba el tiempo otra vez, tío. No me lo puedo creer, de verdad. O sea, no te acabes tiempo, por favor. Vale, por lo menos activamos esto que haga algo más. Y le hemos adelantado. Le hemos adelantado. Y justo se ha acabado el tiempo. Dime que sí, hemos quedado primeros justo en los últimos segundos. Primerísimos en parque. Es que me encanta este modo, de verdad. Este nuevo modo que han puesto. Muy chulo. Tres estrellas. Antes me han dado 200 copas. Y ahora me han dado 150. ¿Pero esto qué es? Ah, no. Ya, ya decía yo. 300. Vale, me sirve. Bueno, os voy a enseñar también los modos de juego que hay diarios. Vamos a empezar por Showdown, que es el que más me gusta. Y bueno, pues aquí vamos a tener dos rondas y cada color tiene una puntuación diferente. Y voy a jugar con Alboar porque pone un montón de trenes y dos y todas esas filas, pues que te lo llevas de puntuación. ¿Vale? Está bastante guay este booster. Y luego también voy a utilizar este purse, que es Energy Boost, o sea, te da como si reventaras energía, o sea, las estrellas azules para cargar tu booster, pero sin quitarte un movimiento. Y luego el Star Maker, que crea estrellitas de las azules, que son las que yo necesito para cargar el booster, pues por el tablero, ¿vale? Aquí solo tenemos un contrincante, antes éramos seis, ahora solo es uno, así que bueno, pues go, como dice el juego. Vale, ahí tenemos un movimiento extra que además era de mis super piezas azules. Voy a darle aquí porque es que no tengo nada que hacer. Como veis abajo viene cuáles son los colores que dan más puntos, que sería en este caso el amarillo. Aquí tenemos un movimiento extra, además del amarillo me viene súper bien eso. Estaría guay poder reventar esto, que te pilla así toda la fila. También estaría guay poder hacer aquí un extra buff con todo esto, pero bueno. Me quedan dos movimientos, vale, voy a darle aquí para ir activando el booster. Me queda solamente... Vale, voy a utilizar esto porque quiero activar esto antes de que se me acaben los movimientos. Vale, activamos ahí el booster que me viene súper bien. Por aquí tenemos un movimiento extra y además creamos una pedazo de bomba que nos va a venir súper bien. Bueno, pues ya no tengo mucho que hacer. Le vamos dando una parecilla, ¿eh? Le vamos dando una parecilla, vamos a la ronda final y a ver qué tal. Vamos a ver cómo bajamos hasta aquí algo amarillo para reventar mi preciosa bomba, que eso viene súper bien. Vale, me faltarían cuatro para poder conseguir el booster y aquí los tenemos, los hemos creado perfectamente. Antes de activarlo, si tienes un extra buff, utilízalo, ¿vale? Vale, volvemos a activar los trenecitos. Ahí están, muy bien. Que podemos hacer también... Bueno, voy a darle a esto y también le voy a dar a mi perks que ya va siendo hora de gastarlo, ¿vale? Nos va a poner más estrellitas azules y podemos activar nuestro trenecito. ¿Panita que le estamos dando al compi, eh? Bueno, vale, aquí tenemos un movimiento extra que bien me viene. Le quedan muchos movimientos todavía, eso hay que tenerlo en cuenta. Que le quedan muchos movimientos y a nosotros, pues, no tantos, ¿vale? Uf, se nos acaban ya aquí. Bueno, aquí tenemos un movimiento extra. Es que se acaba el tiempo. De hecho, guau, guau, no sé ni lo que hacer. Se acabó el tiempo, chicos. Pero bueno, le he gustado ahí un palizón. A él le han sobrado dos movimientos, a mí uno. Pero bueno, hemos ganado aquí en Showdown. Y vamos a seguir probando esos juegos que tenemos en el día de hoy. Porque además, Showdown va cambiando también. Todos van cambiando las cositas. Así que haremos el de Crazy Columns. En este modo, cada columna tiene una puntuación diferente. Y lo vamos a jugar con Valentín. Que, como veis, dispara así flechitas de Cupido. Que está súper gracioso. Salen corazoncitos. Y consigues un montón de puntuación gracias a ellos. Está muy guay, la verdad. Y bueno, los perks los voy a dejar igual. Aquí solamente tenemos un contrincante. Y madre mía, tiene muchos más trofeos que yo. Vale, y tenemos aquí un movimiento extra. Y me sirve. Como veis, la última columna es un x7. Es el que más puntos da. Así que es interesante darle por ahí. Chicos, no veo nada. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy un poco que no veo nada. Bueno, creo que voy a activar esto. Porque en cuanto pueda activar mi Valentine. Que me encanta. Pues mejor. Ahí lo tenemos. Y ahora nos va a poner un montón de corazoncitos. Que nos va a venir increíble. Y tengo que intentar explotar este rayo. Vale. Estupendo. Se explotó. Estupendísimo. Nos ha venido increíble. Y estos corazoncitos también, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que hemos empezado bastante fuerte. Vamos a ver si en esta primera ronda nos puede adelantar. Que mucha suerte tiene que tener. Les hemos hecho muchos puntos. Espero que no. De momento lleva muchos movimientos extra. Y se está yendo a la última columna. Esta persona sabe. Porque tiene muchos trofeos. Bueno. Vamos a ver qué más sigue haciendo. Espero que no me adelante. Hay un montón de estrellitas. Hay azules. Que quiero para mí. Por favor. O sea, las quiero para mí. Bueno. Voy a activar esto. Creo que voy a utilizar ya. Vale. Aquí hay un movimiento extra. Vale. Mientras haya movimiento extra. No hacemos otra cosa. Vamos a activar esto. Para tener más luchas azules. Y poder activar a nuestro Valentine. Y nos ponga así corazoncitos. Vamos, vamos. Es bastante bueno, eh. Es bastante bueno este booster. Bueno. Pues la última columna. ¿Qué hacemos? Aunque hay que explotar corazoncitos. Vamos. Bueno. Le he dejado ahí algunos corazones. Nada. Él no tiene corazones. Son míos solamente. Vale. A ver qué hace. Si nos adelanta o no. Pero lo tiene difícil. Lo tiene difícil. Yo creo que no nos va a adelantar, eh. Todavía le queda utilizar todas sus cosas. Que se ha dejado el martillo. Y lo otro que es para mover todo el tablero, ¿no? Bueno. Creo que no nos va a adelantar, chicos. Acabo de activar aquí su booster. Que creo que es la primera vez que lo activa en toda la partida. Y ya me está dando un poco de miedo. Encima hay una bomba ahí. Espero que acabes tu movimiento. Y ya está. Hemos ganado a este contrincante que tenía muchos trofeos, eh. Y le hemos reventado bastante ahí. Toma mis tres estrellas. 75 trofeos más. Bueno. Increíble Valentine. De verdad. O sea, buenísimo. Nada. Nos vamos aquí. Que están los eventos. Y aquí tenemos dos que salen en solo. Uf. Este tiene demasiada puntuación. 1050 para recibir un premio. Pero bueno. Como nos gustan los retos difíciles. Nos vamos a ir a este, por supuesto. Y esto lo vamos a... Vamos a ver. Los cristales explotan todas las piedras. Que coinciden con su color. Eso ya lo hemos visto. Cada color tiene una puntuación diferente. Aquí no hay tiempo. Me encanta este modo. Aquí voy a utilizar a Mini Cleo. Que crea piezas duplicadas. Así que utilizarlo con cabeza. Y duplica, pues, rayos o cosas especiales. Que va muy bien con crear esto. Porque si no las hay, las creas. Y luego le das con el Mini Cleo. ¿Vale? Quería utilizar el Magneto. Pero no está disponible en este evento. Así que voy a utilizar el OVNI. ¿Vale? El OVNI está bastante guapo. Ya veis que abrute un montón de piezas. Y consigues bastante puntuación. Así que vamos con el OVNI. Voy a echar de menos el Magneto. Este es mi modo favorito. Porque no hay tiempo. Y puedo explotarlo todo yo. Que eso me encanta. ¿Vale? O sea, me encanta poder explotarlo todo yo. No me gusta que me quiten las explosiones. Movimiento extra. Como veis el amarillo es el que más puntos da. Lo vemos aquí abajo. Y una cosa muy interesante de este modo. Es que si nos sobran movimientos. Cuando lleguemos a la primera mitad. Que son 200 puntos. Se convierten en estrellas azules. Que nos sirve mucho. Vale. Voy a hacer esto estratégicamente. Para hacer este movimiento extra. Encima de estrellitas azules. Me sirve. Tenemos aquí cositas. Tenemos aquí cositas. Creo que voy a explotar el amarillo. Vale. Es que quiero que me sobran movimientos para el final. Así me dan estrellitas azules. Vale. Vamos a darle a esto. A este cristalito. No veo yo que me vayan a sobrar muchas estrellas. Vale. Le voy a dar a esto. Para poder explotar esa ficha especial. Esa flechita. Ahí estamos. Y ya hemos conseguido la primera meta. Tenemos lleno nuestro ovni. Así que lo activamos. Por supuesto. Ahí estamos. Bueno. Bueno. Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas aquí. Muchas, muchas cosas, muchas cosas. Me ha gustado bastante ese movimiento. Vale. Vamos a explotar los amarillos con los cristales. Genial. Aquí tenemos un movimiento extra. Además de mis fichitas azules. Me sirve. Aquí tenemos otro movimiento extra con cristalito. Así que genial. Parece que ahora sí nos va a sobrar algo más de bovini estos. Parece. Vale. Pues le voy a dar al amarillo. Queda más puntos. Vale. Objetivo alcanzado. Y ahora el último son 1050. Es mucho. Es mucho. Fácil no es, chicos. Fácil no es. Miro antes de activar el ovni. Si tengo algún movimiento extra. Pero no veo ninguno. Así que vamos a activarlo. Que nos mueva un poquito el tablero. Hay muchas fichas así azulitas. Vale. Ya he explotado solas en el movimiento ese. Un poco hice. Vale. Vamos a... No sé qué hacer. Vamos a bajar ese cristalito. Genial. Vale. Lo juntamos aquí. Tenemos los per que creo que es el momento de usarlos. Creo que es el momento de usarlos. Voy a activar primero este. Y la estrategia de estos perks es que ahora con mi nucleo pues este me lo duplico. Es buenísimo. O sea, mirad la que se ha liado por activar estos perks que son buenísimos. Y directamente tenemos también a nuestro muy top estos movimientos. Bueno, esto ya hay que ir pensándolo bien porque nos quedan cuatro movimientos y muy poco para llegar al final. Tenemos que conseguirlo. Es... Son muchos puntos. Es que son muchos puntos. No tengo nada que hacer. No veo nada interesante que hacer. O sea... Vamos a explotar aquí los naranjas. Vale, vale, vale. Se ha movido bastante la cosa. Aquí tenemos un movimiento extra. Menos mal. Menos mal. Estoy, estoy muy nerviosa. A ver si podemos llegar hasta el final. Yo creo que activando estos amarillos se va a explotar bastantes cosas. Además son los que más puntos dan. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Nos quedan dos movimientos. Vamos a hacerlos con cabeza. Hay muchas cosas en el tablero que podríamos explotar, pero no puedo. Vale. Dos movimientos. Es que hay cosas especiales que me encantaría poder reventar y no sé cómo. Vamos a bajar esto un poquito. Y ya está. Hemos completado el reto. O sea, súper complicado, ¿eh? 1.500, 1.050 puntos. Bastante difícil. Nos han regalado un booster. Genial. Ha sido bastante complicado, pero me encantan estos desafíos en solo. De hecho, ahora voy a terminar de hacer otro que hay también en solo. Este es más fácil porque tiene menos puntos. Vale, pues genial, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que os dejo el link en la descripción para que podáis descargar este juego si todavía no lo habéis hecho. Porque está chulísimo. Muchas gracias por verme. Os quiero un montón. Chao, chao. 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 Chao.